bueno amigos ya saliendo de san miguel la mar rumbo hacia magnupampa bueno amigos ya saliendo de san miguel ya saliendo de grifo ya me cargado mi combustible ya pues para andar en la quebrada todo eso y porque con la quebrada no hay combustible así no no se encuentra así es amigos mejor es bueno asegurarse tan bien amigos bueno la pista también ya sea malo ahora ya estaba más bonito ya está malo ahora vea tiene huecos pero ley y 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 Para John Gutiérrez Ahí Mis amigos Dentro de Galicia Ya ustedes se han caído Ya estoy en Illaora Bueno amigos Ya estoy en Illaora Pueblito de Illaora Este pueblito se llama Illaora Ahí está el puente De acá ya viene Fatibamba Misquibamba Minabamba Así es amigos Así es amigos Bueno amigos Ya Ya para Fatibamba Acá ya es para Fatibamba Ya Quien será donde están yendo A ver si te mandas una Acá al escenario Voy a pasar Bueno amigos Por acá Algunos manejan sin casco Mira como se van Sin casco No temas o no vamos Para de Así es amigos Ya estoy viendo Fatibamba Ya se ve acá Fatibamba Ya está allá Hay un mutito Mira está yendo adelante No sé quién será La verdad no conozco Debe ser de la quebrada Debe ser parte de arriba Chilcas Isjana Arumurume Por ahí Porque ya por acá La gente yo conozco Ya A la vista Así es amigos El rumbo hacia Fatibamba Cerca Fatibamba Se han aumentado las casas Se han aumentado las casas Por acá también están construyendo Puro material noble Están los carros Están ahí Por acá hay que ir suave No amigos Porque Siempre uno tiene que cuidarse En las curvas Hay que tocar la bucina Siempre Por acá Ahí manejan pues A veces Un poco agresivos Algunos curvían así Y Y Uno ya pues Tiene que cuidarse No Así es amigos Está bonita la clima Está calorcito Arriba Chichichu ¡Oye! A mi cuenta Como eres duro A mi cuenta Después me le cuento Si está Mándate a dos A la estrada Ah Está una pareja Ahí Viajando Aquí Seguimos Hasta las 10 de la noche Hasta donde irán Vamos a ver Hasta donde se van a ver Hasta donde se van a ver Bien Te va a mostrar Ese Se van a hablar acá son la una de la tarde ya cerquita Patibamba bueno amigos ya entrando al distrito de Patibamba al nuevo distrito de Patibamba amigos ya recién pues que lo han dado distrito ahora ya es distrito ya distrito Patibamba y también Inabamba distrito ya son así es amigos ahí está el distrito ahí está el parquecito como ven ahí está el parque de Patibamba está bonita así es amigos sigue la ruta acá ya viene después a Puelita de Misquibamba ya está cerca ya un par de minutos ah está mototaxi allá está yendo para San Miguel mototaxi bueno antes había bastante combis ahora ya no hay mucho combis puro autos nomás ya antes bueno pues había combisitos que llevaban 18 pasajeros pero ahora ya no veo ya puro autos nomás ya camionetas autos a San Miguel se van camionetas autos nada más porque combis ya no veo ya ni uno he visto antes había bastante combis así es amigos lindo el viaje solo que es un poco angosto la carretera tiene que tener mucho cuidado mira como pasan estos como si nada ya amigos ya entrando a pueblito de Misquibamba ya esta bajadita ya es para Misquibamba ya vamos a lograr pista feo esta hueco hueco ah sigue el motito ah no sé hasta donde irá ah vamos a ver bueno amigos esta bajadita ya es para Misquibamba ya de acá ya curviando para la derecha ya es Misquibamba ya pueblito de Misquibamba ah ahí está amigos ya se podría ver Pueblito de Misquibamba ahí está amigos Misquibamba está acá al frente de Misquibamba es pueblito de Chorobamba más arriba más para para la derecha está pues Tranca no pueblito de Tranca al frente es Tranca Chorobamba así es amigos ya pasando Misquibamba de Misquibamba ya viene pues Minabamba distrito de Minabamba nuevo distrito así es amigos de acá ya terminando las casitas de Misquibamba ya de acá pues viene Minabamba bueno amigos ya saliendo de Misquibamba de acá ya viene pueblito de Ajubamba de ahí viene Minabamba ya ya Magnupamba mis amigos de Sibia Arriba 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 hoy quiero brindar que me lo hace alegría sigue la moto mira no sé hasta dónde va a ir 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 por acá es una entrada para Chorobamba amigos ya de acá entrando a Ajobamba la Chorobamba no sé hasta dónde va a ir a casi un casco maneja no jajaja ya va amigos, este es Ajubamba, pueblito de Ajubamba hay varios mototaxis, estoy yendo ah, es que feo está la carretera, la han malabrado feo pista rápida está malabrado, por la lluvia debe ser ah, sigue el motito amigos, mira ah, ven amigos, para no pasar pues, para que haya ambiente jajaja ya entrando de este puentecito ya es Ninabamba, ya termina Jobamba ya, ya entramos a distrito de Ninabamba así es amigos allá de frente se van pues para la selva se van para San Antonio para para Anco para Cobamba todo eso se van pues para la derecha como yendo para por acá se van a Chilca Cisjana Pampas El Olmirum y todo ese lado por acá amigos se van por otro lado más abajo se van pues para la selva selva Bray amigos el teso venita para Minabamba ahí están amigos colectivos mira camionetas ah, hasta acá salen paradero mira de este lado salen pues carros para hacia San Miguel todo eso uy, acá se queda bueno amigos ya este es Ninabamba distrito de Ninabamba así es amigos Ninabamba, seguimos Ninabamba este es distrito de Ninabamba de acá más arriba está pues Olivos se llama Olivos Tito 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 para San Francisco y no reconoce. Bueno amigos ya pasamos de Niña Bamba y ya viene Magnupampa Uy de acá ya Niña Bamba no termina la pista pues de acá ya es pura tierra así es amigos cascada mira esto para arriba así es amigos ya ya no hay pista para el frente si sigue la pista para la selva pero por acá no no hay pista todavía todavía no lo hacen pues así es amigos con cuidado nada más porque te jala pues mi llanta no no ayuda pues como es pistera la llanta no tiene que ir con cuidado nada más en pista si se podía correr pero así en este no se puede mucho así es amigos este zona se llama Jurupati más conocido como Jurupati amigos esta partita sigue la ruta amigos esta parte es Raja y Pata lo que dicen Raja y Pata así es amigos ahí está el colectivo regresando de Magno ahora es colectivo amigos camionetas nada más ya no hay combis así es amigos bueno amigos ya llegando a mi pueblito de Magno Pampa así es amigos una pulvadera amigos ya bueno amigos este es mi pueblito de Magno Pampa así es amigos llegando 2 de la tarde desde Huancabelita aquí está aquí está así es amigos ya llegando a la casa amigos un poco cansada amigos así es el viaje un poco cansada